Quiero contar a la comunidad que hemos viajado a la provincia de Buenos Aires a participar de la final nacional del campeonato Faga, Federación Argentina de Gimnasia, donde un grupo de alumnas juveniles obtuvieron el primer puesto a nivel nacional. Así que estamos todos muy contentos, felices y orgullosos. Quiero agradecer en primer lugar a la comunidad por el apoyo incondicional, agradecer a padres y agradecer también a la municipalidad que nos brindó su ayuda. Lorena, ¿cómo se llega al torneo nacional? Bien, primero se debe pasar por un provincial. Se hacen distintos selectivos o campeonatos provinciales, donde en cada campeonato gana un grupo. De ahí, los primeros tres puestos de dos distintos selectivos provinciales se presentan en el nacional, obtuviendo, y ahí las chicas obtuvieron el primer puesto a nivel nacional. Son campeonas nacionales en free dance. Ajá, ese sería el ritmo que las chicas participaron. ¿Qué cantidad viajaron? 15, 15 chicas juveniles, entre 13 y 17 años. ¿Qué balance se hace, bueno, de lo que ha sido esta presentación ya a nivel nacional? Bueno, la verdad que yo me siento muy feliz, para nosotros fue un gran logro, un gran esfuerzo, sacrificio, y bueno, ni hablemos las chicas, la alegría, son cosas maravillosas. Si todo sacrificio tiene su recompensa, hubo mucho trabajo, las chicas entrenaron mucho, fueron meses, y bueno, pudieron lograrlo. Estaban, Lorena, bueno, aparte de Córdoba, representando a Maquena, ¿había otras localidades de otras provincias? Sí, había gente de Salta, Jujuy, de Santa Rosa, Buenos Aires, Mar del Plata, Corrientes, sí, sí, de distintas localidades. Si bien ya termina el año, bueno, ¿cuándo es el cierre de la academia? Bien, el cierre nuestro es el próximo 26 de diciembre, sí, a las 20 y 30 horas. Quiero invitar a toda la comunidad en la sala de espectáculo sellal. Y ahí se presenta, digamos, todas las chicas que participan en la academia, y hay otros grupos también. Bien, bueno, en primer lugar participa todo el alumnado de la academia, y invitamos a bailarines de la ciudad de Córdoba. Este año contamos con la presencia de, bueno, una pareja que baila ritmos latinos, se llama Eliana Chávez, Saúl Pereira. Ellos son sus campeones en el torneo World Latin Dance, bailan salsa. Después contamos con la presencia de Maximiliano Ezequiel Álvarez, el trabajo con el Circo de Soleil, es acróbata, bailarín y coreógrafo. Después, Matías Palacios, bailarín clásico del Teatro del Libertador San Martín. Y Sofía Berglialfa, que es miembro de la selección argentina de gimnasia rítmica. Va a ser una demostración de gimnasia rítmica. Por último, voy a decir que has tenido la academia un año bastante interesante y fructífero. Sí, la verdad que este año fue bastante movido. Primero desde julio venimos con el tema de los torneos, que fuimos con un grupo de niñas a la Copa Máster a Buenos Aires, donde las niñas en la categoría Freedance ganaron el primer puesto. Bueno, después tuvimos el Provincial en septiembre y ahora cerramos con el Nacional. Ha sido un año maravilloso.